Pues ayer estuvimos hablando de la problemática que en estos momentos tenemos en Cartago. En Cartago tenemos dos problemas grandes. Un problema que, pues voy a referirme al primero, que es el pliego de peticiones. Nosotros desde el año pasado le entregamos un pliego de peticiones en el mes de febrero al señor alcalde. Eso fue todo un proceso pues para podernos reunir. Incluso tuvimos que escribir al Ministerio del Trabajo. Bueno, logramos hacer la negociación. Esa negociación fue supremamente dura de hacer. Terminamos por allá el 29 de diciembre. Y en estos momentos pues con el abogado que uno se queda aterrado porque son 35 millones, 32 o 35 millones y ahora le acaban de dar 24 millones para hacer esa negociación. Y hasta estas alturas no han podido los trabajadores de los cinco sindicatos, sin CERPUCOL, sin TRAMUNICIPIO, sin TRENAL, SUTED y BUSDE, que fuimos los que participamos en la negociación, poder pues reclamar lo que negociamos. O sea, porque hubieron unos convenios y allí ya hay una resolución incluso del señor alcalde. O sea, ya hay una ley. Y hasta ahora pues no hemos podido de que lo que se debatió allí y lo que ganamos para los trabajadores del municipio, incluyendo los del sector educativo, pues llegue a manos de los trabajadores como debe ser. Entonces, en estos momentos pues ya hemos cursado un escrito a Procuraduría, al Ministerio del Trabajo y todo para mirar a ver cuándo es que los secretarios de despacho, porque ha habido mucho problema con la Secretaría de Hacienda, con el Secretario de Servicios Administrativos, porque pues ellos ya deben de tener esto listo. Nosotros no tendríamos por qué estar como negociando de nuevo. Estamos en una mesa de seguimiento para lo que se ha hecho. Y sí, nos dicen, bueno, ya estamos encuadrando esto, pero hasta ahora no hay ninguna solución por ese lado. Entonces, aquí le hago un llamado bastante fraterno al señor alcalde para que se solucione este problema del pliego de peticiones. Ahora, con el proceso de educación, pues hemos tenido un problema bastante grande, como una persecución, la llamo yo así, por parte de la persona encargada de la parte de calidad, compañero Abimael Marín, pues que ya habla de personería, ya está hablando de contraloría, de procuraduría, que porque dentro del ámbito, dentro del concepto de virtualidad, este no se concibe por parte del Ministerio de Educación. Entonces, se le olvida al Ministerio y se le olvida a la Secretaría de Educación Municipal que los maestros nos tuvimos que echar al hombro la educación de este país, porque ustedes saben que no hay plataforma, ustedes saben que no hay virtualidad, estoy totalmente de acuerdo, pero nos tocó trabajar con virtualidad por uno, nosotros, nosotros no llamamos, no llamamos o no inventamos la pandemia, la pandemia llegó, hubo el caso de la cuarentena, hubo hasta el problema de que nos quitaron las vacaciones, incluso en la cuarentena, unas vacaciones pasadas, y lo que hemos visto es una persecución, pues, según eso del Ministerio y de la Secretaría de Educación para los maestros, porque tenemos tres grandes problemas, para que los televidentes se den cuenta, uno es que tenemos la presencialidad, y tenemos problemas con la presencialidad, porque a medida que lleguen los muchachos se va a poner, se va a volver más, más difícil de trabajar, porque hay un aforo, ustedes saben que hay un distanciamiento y un metro, entonces toca dictar las clases, irlas rotando, y eso se llama alternancia. Segundo, tenemos los muchachos que los papás no los quisieron mandar a las instituciones educativas, y que ahora el Ministerio y la Secretaría de Educación dicen, no, nosotros les entregamos un taller, y ya es problema del papá. Qué pena con el Ministerio y con la Secretaría de Educación. Siempre nos han atacado en los paros, porque dicen que los muchachos tienen un derecho constitucional, y es el derecho a la educación, y entonces ahora resulta que ya no es un derecho por parte de la Secretaría de Educación y del Ministerio. Esos muchachos que se quedaron en la casa tienen todo el derecho a que nosotros los acompañemos, y de una vez les digo, los padres de familia que quieran, con mucho gusto, nosotros los acompañamos para que coloquen su tutela y exijan el derecho constitucional de la educación, porque ellos también tienen el mismo derecho que tienen los otros. Ahora, el señor Abirma, él dice que hay una mano de quejas en la personería de aquí de Cartago, que le han llegado muchas quejas, yo no sé, ¿quejas de quiénes? Si antes los padres de familia que están en la casa buscan que los maestros los apoyemos para poder hacer los talleres, que les expliquemos cómo hacerlo. Esto no es entregando y lea, porque hay padres que no saben ni siquiera leer, entonces esa es la ayuda que nosotros como maestros, y en eso se lo decimos al alcalde y se lo decimos al Ministerio y a la Secretaría de Educación. Nosotros le hemos dicho a los maestros, hay que responder por ellos, porque se viene un problema gravísimo. Si nosotros ahora no le colaboramos a esos padres de familia, muchos terminarán sacando a sus muchachos, y el próximo año va a haber una cantidad de maestros que sobran, sabiendo que los muchachos están allí. Entonces, ese servicio hay que prestarlo. ¿Cómo se presta ese servicio? En donde hay instituciones que tienen dos y tres jornadas. Y fuera de eso tenemos la recuperación, que dicen que tiene que ser presencial. Entonces, el señor Abimael Marín, la señora Secretaria de Educación, no han leído el pliego de peticiones que acaba de realizarse en Bogotá entre FECODE y el Ministerio de Educación. ¿En qué se quedó? En que la recuperación del tiempo que nosotros debíamos de hacerla virtual, porque nosotros estábamos virtual, no estábamos presencial, y estábamos trabajando unos determinados contenidos flexibles y todo, porque era que el trabajo que estaba haciendo era con los padres de familia, no con los maestros, sino el intermediario. Allí eran los padres de familia. Tienen el grave problema de que si nosotros trabajáramos normalmente, pues los padres no van a poder prestarle la atención al muchacho, porque la mayoría de los padres trabajan, otros tienen que esperar a que lleguen para que presten su celular, o lleguen los vecinos, o lleguen los familiares. Entonces, ese es el otro problema que nosotros tenemos. Entonces, el señor Abismael Marín, que es el encargado de calidad, dice que no se puede dar virtualidad. Entonces, yo no sé cómo vamos a arreglar el problema, porque tenemos la mayoría de los colegios con dos y tres jornadas. Tenemos recuperación de tiempo, y tenemos presencialidad, y tenemos el problema del aforo. Entonces, yo quiero que él vaya a las instituciones, y se siente con los rectores y los maestros y el consejo directivo, que en eso fue que se quedó con FECO, de que esa decisión la tomaban los rectores y la tomaba el consejo directivo, porque el rector es el que sabe, a final de cuentas, qué maestros participaron en el paro y quiénes no, porque hay instituciones donde fueron pocos los maestros que participaron en el paro. Entonces, yo no le veo problema a eso, de sentarse y de cumplir los convenios, lo mismo que estamos pidiendo con el pliego de peticiones de nosotros. O sea, el decreto 160 del 2014 exige que lo que se combino en la mesa de trabajo y está firmado y fuera de eso, está en papel membreteado del ministerio. No está ni siquiera en papel membreteado de FECO, sino del Ministerio de Educación. Entonces, se responda y se resuelva el problema, porque allí está que los que al final tenían que tomar la decisión eran los consejos directivos, porque todas las instituciones tienen unas determinadas particularidades. Aquí, yo me pregunto, la Secretaría de Educación habla de no virtualidad. El día de mañana, todos los maestros de primaria están citados a un seminario que va a dar la Secretaría de Educación y ¿qué hizo? Los mandó para la casa. ¿Para qué? Para que a través del Wi-Fi, de la virtualidad de cada docente en la casa, se pudieran ingresar, porque ustedes saben que hace poco se hizo un contrato de casi 500 millones de pesos aquí de conectividad y resulta que la conectividad no sirve absolutamente para nada. Ya está súper demostrado en las instituciones, se pegan dos, tres profesores o se reúnen allí a hacer el trabajo a través del Internet e inmediatamente se cae el Internet en las instituciones educativas. Y lo otro son los protocolos de bioseguridad. La mayoría de las instituciones educativas se quedó de contratar por parte del Ministerio y de la Secretaría de Educación unas personas que iban a ayudar a estar limpiando, a tener una sanidad, porque el contagio ahora va a ser más fuerte y los niños no están vacunados, apenas están vacunando los muchachos de 20 años. Entonces, yo no sé qué va a pasar. Nosotros rezamos para que no pase nada, porque al final de cuentas, los más perjudicados en un momento determinado con todo esto que se está haciendo, somos los maestros y los rectores que somos los responsables en un salón de clase de recibir los muchachos. En estos momentos los que están aplicando alcohol, los que están haciendo limpieza y muchas veces trapiando y barriendo son los mismos docentes en las instituciones educativas sabiendo que eso no debía ser así porque hay una responsabilidad penal y civil jurídicamente hablando. Entonces, esos son los problemas que están aquejando en estos momentos los tapabocas que llegaron a cada rector le tocó ya entregarle a cada muchacho dos tapabocas porque esos tapabocas no sirven absolutamente para nada.